Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Joondress GC Llegó el día amigos, en el que por fin se lanzó el trailer de Project Playtime Mob Game lo ha publicado en su canal de Youtube Así que vamos a ver de qué se trata Ok, oh miren, ahí está Bron Ok No te lo creo Amigo hay muchos jugadores Miren, miren, ahí está Katvi ¿Qué? ¿Escucharon algo? ¡No! ¡Un peluche de Huggy Buggy! Amigos, miren Y está chiquitico Ay amigos, qué adorable Pero miren, parecen Among Us ¡Ay! ¿Qué le pasa? Miren, miren, miren ¡No! 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 No te lo creo Ok, miren, miren Amigos, pero tienen colores diferentes ¡Ah! ¿Qué? ¡No te lo puedo creer! ¡No amigos! ¡Miren! ¡Un Huggy Buggy gigante! ¡No! ¡Ya empezó a perseguirlos a todos! ¡No te lo puedo creer! ¡Miren cómo corre! ¡Miren cómo! ¡Ay! ¡Atrapó a otro! ¡No! ¡Atrapó a otro amigos! ¡Ay! 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 ¡Hay que escapar! ¡Rápido! ¡Miren! Ok Ok ¡No! ¡Va a bajar esa puerta amigos! ¡Y se quedó Huggy Buggy adentro! ¡Miren la estación! ¡No! ¡Ahí está Mommy! ¡Amigos! ¡También va a salir Mommy! ¡Miren, miren! ¡Solo está escapando un jugador! Ok ¡Logró montarse el tren! ¡No! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Ahí está la caja! ¡Ahí está Boxy Boo! ¡No! ¡Amigo! ¡Empezó a sonar una melodía! ¡Ay! ¡Qué aterrador! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Qué aterrador! ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Se abrió eso! ¡Se abrió eso! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Amigos! ¡Unas garras! ¡No! ¡No! ¡No te lo creo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es eso?! ¡No amigos! ¡Qué monstruo es ese! ¡Miren! ¡El tren empezó a andar! ¡Amigos! ¡El tren empezó a andar! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero quién lo encendió! ¡No amigos! ¡Miren! ¡Project Playtime! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Se estrenó el 6 de diciembre! ¡Lo vamos a jugar aquí en el canal sin duda! ¡Así que suscríbete a este canal ahora si quieres que lo juguemos juntos! ¡Amigos! ¡Vamos a analizar este video detenidamente! ¡La verdad me ha dejado impactado! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Aquí está Bron! ¡Y un jugador lo toma con su Brat Pack! ¡Ok! ¡Y aquel jugador está poniendo algo en esa máquina! ¡Ok! ¡Uso a Boogie Bot! ¡Amigos! ¡Ustedes vieron! ¡Y miren! ¡Este toma a Catby! ¡No! 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 ¡Ni siquiera lo alcanza a tomar! ¡Porque escuchó a Hoogie Boogie! ¡Es como si alguien lo hubiera tirado amigos! ¡Para distraernos! ¡Y miren amigos! ¡Lo que tienen aquí los jugadores! ¡Es esa misteriosa flor que nos ve a todos! ¡Amigos! ¡Y miren! ¡Tienen unos números! ¡No entiendo nada de lo que está pasando! ¡Y lo que me causa curiosidad! ¡Es que tienen un visor como los de Among Us! ¡Amigos! ¡Será que pronto habrá una colaboración de Poppy Playtime con Among Us! ¡Y miren amigos! ¡Hooogie Boogie se descontrola! ¡Se vuelve loco! ¡Y a todos les asusta amigos! ¡Y luego escuchan algo aterrador! ¡Y resulta que es el Hoogie Boogie amigos! ¡Y se ve gigante! ¡Amigos! ¡Y empieza a perseguirlos a todos! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Y lo que más me sorprende es como los atrapa! ¡Amigos! ¿Y este que lugar de la fábrica es? ¡Porque no lo hemos recorrido antes! ¡Y miren amigos! ¡Tienen que bajar esa puerta! ¡Y la baja con el grabback! ¡Ok! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Amigos! ¡Ellos tienen los grabbacks azul y rojo! ¡No tienen la mano verde! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Ahí está Mommy! ¡Amigos! ¡Mommy sigue en las profundidades de Poppy Playtime! ¡Y miren amigos! ¡Él está corriendo! ¡Y se escucha el tren! ¡Amigos! ¡Pero eso lo tiene que tocar alguien! ¡O sea que alguien estaba montado en el tren esperándolo! ¡Lo más curioso es que él se monta! ¡Pensando que ya había resuelto todo! ¡Pero miren amigos! ¡Ahí está esa aterradora caja! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ahí empezó a sonar esa melodía amigos! ¡Y miren! ¡Se le empieza a empañar el visor! ¡Como que se asustó demasiado! ¡Porque él sabe lo que le espera! ¡Salen esas garras de un monstruo gigante! ¡Ok! ¡Miren! 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 ¡No amigos! ¡Qué aterrador! ¡Amigos! ¡No cabe duda que este monstruo es muy aterrador! ¡Y nos tendremos que enfrentar a él en Project Playtime! ¡Y del 1 al 10! ¿Cuánto le das a este trailer cinematográfico? ¡Yo la verdad le doy un 10 amigos! ¡Está increíble! ¡Amigos! ¡Y Mob Game ya publicó el juego en Steam! ¡Pero estará disponible el 6 de diciembre! ¡Y miren amigos! ¡Aquí hay otro video! ¡Ok! ¡Miren! 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 ¡No! ¡Ese es el tren amigos! ¡El tren que estaba andando ahorita! ¡Ok! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está Huggy Buggy amigos! ¡Ok! ¿Este qué lugar es? ¡Miren! ¡No amigos! ¡Esto es inmenso! ¡Oh! ¡Se está escondiendo de alguien! ¡No! ¡Miren! ¡Ahí están los multijugadores! ¡Ok! ¡Ok! ¡Están haciendo tareas! ¡No! ¡Miren a Voxy Boo! ¡Huggy Buggy! ¡Y Moby amigos! ¡No te lo creo! ¡No amigo! ¡Esto está increíble! ¡Miren! 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 ¡Oh! ¡Amigo! ¡Esto está genial! ¡Ok! ¡No! ¡Amigo! ¡No se atrapó Voxy Boo! ¡No amigo! ¡Esto está muy épico! ¡Vamos a verlo detenidamente! ¡Hola a todos! ¡Mi nombre es Ritzbeard! ¡Ok! ¡Y te doy la bienvenida a tu empleo como extractor especializado de recursos! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Mira! ¡El trabajo es este! ¡Tú necesitarás recolectar piezas de juguete! ¡Para construir un juguete gigante! ¡Y subir ese gran juguete al tren! ¡Luego huye! ¡Sencillo! ¿Cierto? ¡Permanezcan juntos! ¡Sí! ¡Miren amigos! ¡Todos los players están corriendo juntos! ¡Ninguno se quiere separar! ¡Juega en ambos bandos! ¡Ok! ¡No amigos! ¡También podemos ser villanos! ¡Ok! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene Mami! ¡Y aquí están los Waka Boogie! ¡Huye! ¡Trata de esconderte! ¡Si no puedes escapar! ¡Entonces te acabarán! ¡No amigos! ¡Y al final no se acaba Voxy Boo! ¡Amigos! ¡Pero hay algo curioso! ¡Cuando pasa el tren! ¡Se ven muchos vagones! ¡Y aquí dice Playtime Express! ¡Este no es el mismo tren que vemos en el capítulo 2! ¡Y miren! ¡Aquí se ven unos números! ¡Amigos! ¡Y ese es el mismo tren que publicaron en Twitter! ¡Y miren amigos! ¡Aquí se ve Cat B y Candy Cat! ¡Los dos van juntos! ¡Y otro personaje va por aquí amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí están todos los juguetes! ¡Y aquí está Poppy! ¡Pero no vimos a Poppy en el trailer! ¡Ok! ¡Y aquí está Momia Asomada! ¡Y aquí está Bunso Bunny! ¡El conejito malo! ¡Y miren a Bron amigos! ¡Este tren es gigante! ¡Será que en cada vagón viene un juguete! ¡Y miren amigos! ¡Aquí se ve Hoogie Boogie dándonos la bienvenida! ¡Pero es de oro! ¡Y a lo lejos se logra ver a Bron! ¡Amigos! ¡Y no cabe duda que este lugar es gigantesco! ¡Miren! ¡Tiene unas escaleras! ¡Un segundo piso! ¡Y miren! ¡En todos lados hay Kissy Missy! ¡Amigo! ¡Y por qué están de oro! ¡Acaso alguien los convirtió en oro! ¡Y miren! ¡Cuando entramos aquí al teatro! ¡Logramos ver algo amigos! ¡Y esa Hoogie Boogie en el telón junto a Boxy Boo! ¡Tal parece que Boxy Boo y Hoogie Boogie son amigos! ¡Amigos! ¡Y aquí se ven las piezas de los juguetes! ¡Las cuales tenemos que buscar en este tiempo! ¡Amigos! ¡Pero cuando encontremos los juguetes! ¿A dónde los llevamos? ¡Oh! ¡Miren! ¡Nos tiene que traer a esta máquina! ¡Y aquí está la caja con la estrella amigos! ¡Espero que no vaya a salir Boxy Boo de ahí! ¡¿Y esto qué es amigos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¡Y miren amigos! ¡Player trata de esconderse en este lugar! ¡Es que él escuchó que viene alguien! ¡Pero qué! ¡Oh miren! ¡Ahí pasó alguien! ¡Amigos! ¡Es Boxy Boo! ¡Y miren! ¡Aquí están todos los players corriendo! ¡Pero algo que me llama la atención! ¡Y es que tienen diferentes skins amigos! ¡Eso significa que las podemos personalizar! ¡Esto es muy genial amigos! ¡Ok! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Ese player hizo una acrobacia! ¡Miren cómo se tira! ¡Ajo player! ¡Eres todo un malabarista! ¡Y miren! ¡También podemos personalizar las manos! ¡Porque tiene la mano amarilla! ¡Y tiene un lacito! ¡Ya están más cerca del teatro! ¡Miren! ¡Él está tocando estas teclas de piano! ¡Y aquí podemos ver un cartel de Boxy Boo amigos! ¡Tal parece que él era bueno! ¡Pero de pronto se volvió malévolo! ¡Así como los demás juguetes! ¡Y miren amigos! ¡Esta es la perspectiva de Huggy Buggy! ¡Amigos! ¡Dónde va a empezar a perseguir a los demás! ¡Miren! ¡Aquí están sus manos! ¡Y los está buscando a ellos! ¡Y miren los poderes que tiene Huggy Buggy! ¡Amigos! ¿Pero qué significa esta caja? ¿Acaso Huggy Buggy se puede esconder en una caja? ¡Amigos! ¡La verdad no entiendo nada! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Se acercó a player! ¡Y miren amigos! ¡Podemos elegir entre estos juguetes! ¡Aquí está Boxy Boo! ¡Y miren amigos! ¡Miren estas poderosas manos! ¡Dale like a este video así tú jugarías con ellas! ¡Y miren a Huggy Buggy amigos! ¡Está persiguiendo a player! ¡Pero este lugar es muy grande! ¡Miren! ¡Huggy Buggy no lo piensa dejar en paz! ¡Y aquí está Mami amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mami tiene un poder especial! ¡Y es que Mami puede trepar paredes! ¡Pero miren! ¡Miren cómo se ve aquí! ¡Esta es la perspectiva de Boxy Boo! ¡Miren los poderes que tiene amigos! ¡Y también se ve esa caja! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene Mami! ¡Ok! ¡Miren! ¡Miren estas manos! ¡Está acabando con los Wackaboogee! ¡Y aquí está la perspectiva de Mami! ¡Mami los puede atrapar en telarañas! ¡Y tiene visión nocturna! ¡Pero también tiene esa extraña caja amigos! ¡A qué se debe todo esto! ¡Ahí atrapó a un jugador! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí está Player corriendo amigos! ¡Lo está persiguiendo Huggy Buggy! ¡Amigos! ¡Esto está muy épico! ¡Esto está muy épico amigos! ¡No debo de verlo! ¡Y comenta este emoji! ¡Si tú serías más rápido que Huggy Buggy! ¡Miren! 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 ¡Ahí viene Boxy Boo persiguiendo a dos jugadores! ¡Miren! ¡Amigos! ¡Esto está muy increíble! ¡Quiero que sea 6 de diciembre para jugarlo con ustedes! ¡Miren! 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 ¡Aquí está Huggy Buggy corriendo! ¡Y le cerraron la puerta! ¡Y cuando Player creía que había escapado! ¡Llega Boxy Boo y lo destruye amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Esto está muy increíble! ¡Esto está muy épico! ¡Comenta este emoji! ¡Si tú lo quieres jugar ya! ¡Y si te tocara ser un impostor! ¡A quién escogerías! ¡Yo elegiría Huggy Buggy sin pensarlo! ¡Amigos! ¡Y también publicaron en Steam estas imágenes! ¡En las que se ve Huggy Buggy que te está persiguiendo! ¡Pero miren amigos! ¡Se ven muchas estrellas! ¡Y en la siguiente imagen se ve algo increíble! ¡Y es que el bolsito es de Mommy! ¡Amigos! ¡O sea que lo podemos personalizar como queramos! ¡No amigos! ¡No cabe duda que este juego va a estar fantástico! ¡Y miren! ¡También tiene las manos del Experimento 1006! ¡Y el gorrito de Dari amigos! ¡Ja ja ja ja! ¡Y miren amigos! ¡Este es el teatro! ¡Pero se ve bastante gigante! ¿Será que también aparecerá Kissimissi? ¡Y no la mostraron en el trailer porque va a ser una sorpresa! ¿Se imaginan que Kissimissi nos está esperando en el tren? ¡Eso sería genial amigos! ¡Esta es la perspectiva de Boxiboo amigos! ¡Y está cerca de Player! ¡Player está desesperado amigos! ¡Se montó de rápido en esta máquina! ¡Lo que él no sabe es que Boxiboo lo va a atrapar porque es más rápido! ¡Y miren cómo se ve de aterrador Boxiboo amigos! ¡Y qué tanto te gustó este nuevo personaje amigos! ¡Qué tal parece que es amigo y compadre de Hugibugi! ¡Oy miren! ¡Hablando de Hugibugi! ¡También podemos tener un skin de él! ¡Amigos! ¡Podemos transformar a Player como Hugibugi! ¡Pero miren! ¡En el bolso aquí tiene a Boxiboo! ¡Y este tiene a Hugibugi! ¡Amigos! ¡Este está muy increíble! ¡Y miren! ¡Este lugar es similar al de los Waka Wugi! ¡Pero se ve como más abandonado! ¡Será que entre todos tenemos que acabar a los Waka Wugi! ¡Y miren amigos! ¡También hay skin para las mujeres! ¡Se imaginan a Adria SF con este skin! ¡Y que este sea yo amigos persiguiéndola! ¡No amigos! ¡La verdad esto está muy increíble! ¡Quiero jugarlo ya! ¡Amigos! ¡Y miren este último lugar! ¡Tal parece que es aquí donde nos cambiamos el skin! ¡Es como si uno se montara en este lugar! ¡Y personalizara su atuendo! ¡Porque miren aquí dice código de vestimenta! ¡Luce más lindo! ¡Amigos! ¡Comenta que skin usarías! ¡No cabe duda que usaría estos guantes! ¡Este bolsito de mommy! ¡Y el aspecto de Hugibugi! ¡Para ver si así engaño a los demás jugadores amigos! ¡Para que ellos crean que yo soy Hugibugi! ¡Y tú que atuendo usarías amigos! ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Y bueno amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así ya sabes que hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya sabes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!